Ay amigo, no puedo estar más feliz ¿Qué te enamoro de un travesti? No, es mi novia, no puedo estar tan bien con ella ¿Usa forro o no? Sí amigo, lo de la salita, eso que me diste hace una semana No sabes cómo me han salvado Ah, eso nunca falla, amigo Mirá justo ella, ¿ves lo que te digo? Siento una energía tóxica entrando Hola amor, ¿cómo estás? Amor, no me baja ¿El agua del tanque? No pelotudo, el periodo No, no amigo, no, no puede ser, no puede ser Qué traicionero, resulta no ser los forros la salita, ¿no? No estoy listo para ser papá Y yo para terminar el secundario, amigo No amigo, voy a tener que dejar la joda Igual va a estar PPP, vos ¿Vos decís? PPP puesto para ser papá, va a estar vos No, 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 no No, no, no puedo, no puedo, voy a tener que dejar muchas cosas Yo no puedo dejar el alcohol, te entiendo, amigo ¿Vos no tenías aspiración en la vida? Eh... Eh, ¿y de vez en cuando, che? Un par de aspiraciones No, no, no puedo, no puedo Ahora va a ser algo mejor, amigo ¿Abogado? No, mejor ¿Ingeniero? No, mejor, mejor ¿Qué voy a hacer? Papá No, no, no ¡Aaah! ¡A la puta, me muero! No, amigo, no puede ser, no puede ser Ah, vamos, compré una birra, ya fue No, amigo, no quiero tomar ¡Bam! Mira que después voy a andar comprando pañales, ¿no? ¿Cuántos salen los pañales? 300 petas, agiladas, yo tengo la onda, amigo No, no puedo ser... No, amigo, no puedo ir No. No. No.